Y bebesita, ayer estabas muy triste y te fuiste a cenar tacos con tu hermano. Me fui a cenar tacos de la tristeza. Bueno, la cena con mi hermana pues es bonita. A veces no tenemos como el tiempo de estar los dos y platicar y así. Pues estoy triste. Voy a estar soltera toda la vida. No, pues no digas eso. Así pasan a veces las cosas. Pudimos platicar cosas referentes a sus parejas, a sus novios. Le conté qué había pasado con Juan y le conté así todo como yo me sentía. Hizo cosas que a mí no me gustaron y la gente lo juzga mucho y a mí me duele que esté sufriendo. Y le conté sobre Brandon que me hacía sentir triste porque creo que se merece otro tipo de vida. Y me duele porque siento que es un niño que tiene mucho futuro y lo está regando así. Pero fue bueno saber y conocer qué es lo que siente. No hay mejor cita con tu hermano que en los tacos. Siempre le voy a dar un buen consejo. Como su hermano mayor quiero que esté bien, que sea feliz. Hermanos Unidos, Serrat, Serrat Crítica, ¿cómo viste esta cita de bebesita con su hermano? Estaban ahí ahogando las penas de la bebesita. Lo más aburrido que he visto en mi perra vida. ¿Cómo? ¿Por qué? Y fíjate que yo sé de aburrido, veo venga la alegría todos los días. ¡Ay, Capi! ¡Qué bárbara! ¡Bebesita! Aquí están ya estos muchachones listos para contarnos. Perdí la dieta, me comí unas cuantas albondiguitas. ¿Y no se enojó la albondiguita? La albondiguita no se entera de lo que hago en las noches. ¿No se enteró? Ah, ok. Menos mal. Y este, platiqué con mi hermano, ya no había platicado con él. O sea, a veces no le cuento mis cosas personales, las tiene que ver en la tele. Oye, bebesita, ¿y hoy te sientes mejor que ayer? Pues, me pasó algo feo, pues, otra vez, ¿no? Esto está raro, está... ¿Qué te pasó? Una vino Serrat Capi, que eso es lo que pésimo de la vida. Qué insegura, la verdad. ¿Y? Te falta de relleno, amiga, se te está saliendo. Se me bajó nada más esta parte. Ah, perdón. Y, pues, pues, Juan me bloqueó. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues, no sé, dice que soy una falsa y nada más tengo poquitas cosas falsas. No todas. Eh, y, pues, no sé, o sea, dice que no me cree y que... Como que todo lo que pasó fue falso y, pues, obviamente me pone triste, es como, pues, que me quiere desaparecer de su vida. O sea, no sé, es raro, ¿no? O sea, sí me pone como triste, me saca de onda así como, pues, no sé, ¿no? O sea, yo era 100% real con él y yo lo quería conocer, pues, bien y todo, pero... O sea, a lo mejor lo estás conociendo, Bebeshita, justamente con esas actitudes. Puede ser. Pues, sí. O sea, no sé. ¿Te pone triste? Yo sé que te pone triste, pero yo quiero que te alegres porque hay muchas muestras de cariño, como ayer te lo dijimos, por parte del público que te sigue a diario. Y aquí tenemos algunos comentarios que hicieron nuestras redes sociales, que de verdad les agradecemos muchísimo. Mira, ahí están, Bebeshita. Ahí está, Bebeshita, guión bajo Daniela. Es obvio que se siente mal por todo lo que le está pasando, pero saldrá de esta. Ha pasado muchas cosas peores y no la han derrumbado. También Caroline Montejo dice, Bebeshita, tú eres un amor de persona. Solo veo enamorándonos por ti y te pone muchas caritas con corazoncitos y toda la cosa. Acá, China Ramírez 40, te amamos, Bebeshita, eres una gran persona y hermosa esa sonrisa. Debe brillar, nadie te debe apagar porque eres por... Y bueno, pone una carita de beso, un fuerte abrazo. También ahí está Lola que dice, eres una dulzura cuando te lo propones. Necesitas empezar a quererte y amarte a ti misma. No hay nada mejor que el amor propio. Enamórate de ti primero. Así que, Bebeshita, ahí están los consejos de la gente. Mira, Carlita Gómez Macías, hola, Bebeshita, soy tu fan número uno. Y yo quiero hacerte saber que eres una persona súper especial que puedes lograr muchas cosas. Siéntete feliz, te quiero muchísimo. Así es, también te dicen, eres hermosa. No hagas caso a los malos comentarios y a la gente que solo tiene en su corazón. Por eso, tantas personas muertas y desaparecidas, por gente que no sabe tener odio. Te amamos, eres la mejor. Por gente que solo sabe tener odio. Te amo, eres la mejor. Ay, Hernández, Saray, Bebeshita, eres hermosa. De alguna manera me identifico contigo, pero siempre hay que verle el lado bueno a todo y amarrarnos. No, amarnos. ¿A serio un amarre? Y amarnos a nosotras mismas. Te quiero, Bebeshita. Ánimo, ya llegará el indicado a tu vida. Un abrazo. También Orlando dice, Bebeshita, eres una gran mujer. Así que, Bebeshita, tienes muchos buenos comentarios. No, y ahí hay muchísimos más comentarios que han dejado en las redes sociales. Muestras de cariño. ¿Cómo ves, Oski? Pues yo, la verdad, veo muy bonitos todos los comentarios y creo que son ciertos. Falta el tuyo. Pero, bueno, yo tengo algo que creo que es mejor decirte. O sea, te puedo decir, pobrecita, y qué lástima que te esté pasando esto, pero en realidad debes de dejar de victimizarte. Es lo que yo creo, porque tú eres la responsable de tus sentimientos. O sea, lo que te está poniendo mal es un acto que hicieron otras dos personas y eso te tiene a ti presa a ellos. Debes de aprender a soltar y, como dicen en los comentarios, lo más importante es el amor propio y tienes que más bien aprenderte a querer más tú. Yo me amo. ¿Cerrat? ¿Cerrat, crítica? Dame chance, chaparrita. Dame chance. Para empezar, te proyectaste muy cañón en eso que dijiste, amarrarte. La verdad, mi Carmen, con todo respeto. Cada quien sus gustos, pero te proyectaste ahí. Pero me da mucha risa la mala suerte que tienes con los vatos. Qué bárbara. Mal momento para haberte equivocado. Qué bárbara, no puedo creerlo. Ya lo sé, ¿verdad? Tienes que mejorar tus filtros, amiga. Pues uno de ellos era de tu staff, ¿no, Capi? Por eso te lo digo, porque los conozco. Mejora tus filtros, chaparrita, de verdad. Ponte más exigente. Más filtros que lo que usan, no creo, ¿eh, Chaparrito? Así, la misma cantidad de filtros que en tu Instagram, también en la vida, mija. Alan, qué lindo comentario. Pues es lo que yo le comentaba a mi hermana ayer cuando salimos, que si ese hombre realmente la quiere y vale la pena, pues él va a venir y lo va a demostrar. Si no es él, pues va a llegar otro. No tiene que estar triste siempre. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!